de la medida de ley seca. Durante estos tres puentes festivos, buscando la seguridad y la tranquilidad de la población y evitar el contagio del COVID-19. Por su parte, el municipio de Guatapé refuerza las medidas de seguridad en su puesto de control para evitar que varios de los turistas programen su viaje durante estos puentes festivos a esa localidad. De no dejar entrar personas que no tienen su debido permiso o que no estén exentas dentro del decreto. Si no, no vamos a permitir que ingresen estos festivos personas a nuestro municipio desde los puestos de control ubicados en Marinilla, Peñol, Guatapé, San Rafael, Alejandría y los otros municipios que conforman la provincia. Además de la medida de ley seca y mayor control en los diferentes puestos que se tienen ubicados en los municipios, se toma la medida de toque de queda en algunas poblaciones. Información que compartimos desde el oriente antioqueño. Ustedes continúan con Máster de Antioquia Noticias. Muy buenas tardes. Jorge Armando, muchas gracias. Seguimos el recorrido por todo el departamento. Vamos al norte de Antioquia porque las autoridades de Santa Rosa de Osos ya reportan más de 15 comparendos a diferentes conductores por incumplir las medidas que buscan prevenir el contagio linda del COVID-19. Horacio, y es que los controles continúan también en esta zona del departamento durante todo el puente festivo. Milton Arbeláez, buenas tardes y adelante. Compañeros, muy buenas tardes para ustedes en estudio y para todos los televidentes de Teleantioquia. Los saludos desde la entrada al municipio de Santa Rosa de Osos donde a esta hora se realizan controles para prevenir que personas que no tienen autorización ingresen al municipio. Precisamente para conocer qué acciones se están tomando, saludamos al alcalde Carlos Alberto Posada. Alcalde, cuéntenos entonces esta operatividad. Bueno, cordial saludo. Seguimos haciendo los controles en la troncal hacia la costa y en las entradas a nuestro municipio. También continuamos con las medidas restrictivas. Santa Rosa fue uno de los primeros municipios en Antioquia que decretó el toque de queda. La medida sigue vigente. Entonces, también advertirles a los ciudadanos que no tienen autorización, que vienen de otros municipios, que no pierdan la avenida porque se van a devolver con su respectivo comparendo. Alcalde, muchísimas gracias. Esto es lo que se está haciendo en este momento. Por parte de la operatividad saludamos al secretario de Tránsito, Mauricio Medina. Secretario, ¿cómo van estos controles y qué se ha hecho hasta este día? Sí, Milton. Ya iniciamos el día de ayer con un control complejo en el sector del Cane, en corregimiento del municipio de Santa Rosa, donde se elaboraron 15 órdenes de comparendo y se devolvieron seis vehículos, los cuales no tenían permiso para ingresar al municipio. Secretario, también se presentó un accidente de tránsito anoche. ¿Qué sucedió? Desafortunadamente, pues, se nos ocurre un accidente en el sector de kilómetro 68, la ruta 2510, donde hay la colisión de un automóvil, un motociclista y una volqueta. El secretario, ¿de pronto hay información de que este vehículo era hurtado? Esa es materia de investigación por parte de la fiscalía de este municipio. Igualmente, se inicia la investigación administrativa por parte de la secretaría. Cabe recordar, pues, que en este hecho, desafortunadamente, salen dos personas lesionadas, el conductor del automóvil y un uniformado de la policía de carreteras. Muchísimas gracias, secretario. Estos controles, entonces, se realizarán durante este puente festivo y los próximos que vienen. Esta es toda la información que tenemos desde la entrada al municipio de Santa Rosa de Osos. Continúen ustedes con más información. Teleantique Noticias, la región se siente.